Hola que tal mi querida y hermosa gente como ustedes pueden ver aqui andamos nuevamente con Ronald y yo pues como ustedes pueden ver aqui en este hermoso lugar pues donde pasa un richuelito donde pasa una avena de agua donde pasa la sequia pues no, hambre, sequia no miren que ustedes pueden ver ahí esta don Ronald pues que el pues así es ya Ronald el coxutero ese los efectos que da el teléfono después de verlo andamos buscando coxucos pero hoy no vinieron como lo va a ir fácil no es que ir hasta allá aquí es periroso que ahora es si pues tantias tantias miren pues miente por allá pasa el rillo bien rillado que allí pasa agua y esa agua lo moja uno si usted se mete ahí pasa el rillo miren creo que no estamos en una altura elevada vamos a bajar allá abajo miren vamos a estar escalando estos días de hoy miren aquellas papayitas desde aquí las guasamos dijo Ronald vamos a ver si hayamos alguna amargura miren esas papayitas miren pues miren les voy a hacer un enfoque ojalá que se enfoquen bien las infelices dije Ronald ahí están las papayitas miren miren vamos a ir a ver si si logramos cautarla esas son las papayas si logramos cautarla y yo quiero ver a Ronald como me escala por aquí yo eso quiero ver que Ronald escale en estas bajaditas y que se caiba bien buenísimo espinate 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 dale el niño tiene mente si tiene mente si tiene mente el niño si bien los efectos que miren pues que Ronald ya está quedando loquita se va descalzo para espinarse y lleva las llenas colgadas no les digo bien yo con la cámara le bajo aquí un dos por tres cinco cuatro seis siete ocho nueve diez y profesional de los meros profesionalistas miren ya bajé ya ya bajé más rápido que Ronald y con la cámara miren miren da el futuro Ronald uh usted gran escalador shh 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 oja Alexander que fíjate que me estoy fijando una cosa mhm este sal bastante deja volado así y si para ir a comer con chiquitos jaj llego estemplado lo tiene miren como ustedes pueden ver mi gente supuestamente aquí habitan coyotes barro supuestamente dijo el papá de Ronald que aquí habitan coyotes porque hay bastantes peñascos ustedes pueden ver ahí está una peñita bien hermosa nosotros andamos escalando todo esto aquí decía que cuesta más porque miren esta bajadita que hermosa pero con el aventurero nada lo detiene este Ricky va a bajar uh 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 madre mi mami miren mi gente miren mi gente miren Alexander que le reche con la cámara y sin cámara tu gente que? que es reche? yo cuido mi figura que es que le da barra? tu figura tu figura cuando te anda quitando pues llegamos al lugar de los hechos a la vista buenas noches mira pues mira como acá aquí no van a habitar ay dios mío santo poquito al lado para comer con ácido con ácido poquito al lado para comer eso al lado ácido miren pues miren estas peñas ves como un coyote no va a venir a echarse su hormiguita por acá va a ver grande miren las peñas de ahí miren este bosque no hay ni una madura bajo yo creo que no espero que le enfoque bien yo creo que el sol no lo puede igualito yo creo que los familiares de ellos no se agarran de aquí de allá sí creo tal vez me calle el hecho en los ojos y te quedas llorando el bollo va a estar viniendo y a esas papayas papayas montes miren miren ahí están las papayas este es el famoso para las papayas crece nada y va aquí está a miedo imaginen desde donde me ha bajado hasta allá arriba es de ponerle un nail ron más rápido más rápida maduran más rápida la llevan si él come tres bolitas deja sin asturrar la cara le creo yo venga venga aquí a la cámara venga usted está más cerca mira estos bolados usted está más cerca mira cómo está ahí de feo está más feo después le voy a acercar la cámara sin asturrar la cara va a ir a la turro ya voltea a ver para la cámara o horrible horrible comiendo ya la cámara pues que volo para allá voltea a ver sin asturrar la cara dije yo pues ya enreda que dice que dice andar bien cansado se me lo unco yo aterro no se ha volado me asustó un volado que está allá andar bien cansado te digo comer gastos tengo que volar te quita lo cansado espérate esta piedra me está llamando la atención ¿cuál? espérate papaya me voy a seguir la mango aquí borrón me habrá un manguito aquí por aquí perdido este verdecito para comerlo ¿cuál piedra borrón? sáquela con la mano hijo oye sáquela con la mano borrón ¡ay! ¡toma la chililla! el agua me voy a caer en estos lugares para acá ¿para qué? ese fue yo con estilo lo quise hacer no es porque yo me he caído yo con estilo lo hago ¿verdad? vaya callado no sé si habrá camino aquí ya va a haber camino si apenas hay estas papayas va a haber camino ahí no hay volvamos a escalar cállate patito cállate patito cállate cállate oiga el rey el aroma que yo no me gusta lo que me hace y lo vamos mejor el aroma no me gusta ¿cuál? no te llegas a tujito ¿a qué? es como como a como a cacuacín ¿qué es cacuacín? ¿tacuacín te sirve? cacuacín oiga no te llegas no muevas la rama pueden haber panales rana al de cibro seica broseica broseica rápido no te llegas mira otra casita está allá mira no te llegas a tujito no puro taco así macho mira la casita que está allá no se deja ver también pero ahí estamos casitas a los cazadores de duendes le dieron a nosotros encontramos un duende pequeño Ronald mira mi gente vinimos a salir en algo un esperado vinimos a luchar con leones cabros venite calladito cuidado con la señora aquí como no tiene que habitar la vejuchilla purale puro león que usted pura viejito por caminar puede más un viejito caminar que usted tranquilo viejito mira mi gente allá arriba estábamos nosotros miren vayan de ver que el claro de allá ahí es el clarito ahí ahí estamos imagínate que yo te voy abriendo el camino ya llegué loco borrón si aquí me llegó por la cámara huele hijo por rato por días por semanas por años a la bestia no enfocala enfocala de ahí de ahí de ahí ¿sabes nido de qué es esto cámara? enfocala ¿sabes qué nido de qué es? ¿y el qué? ¿de qué? este es nido coyote solo en el tallo mi hermano ¿qué hará? quiero ver solo en el tallo gran nido coyote está ahí enfocalo de ahí enfocalo la abuja cachota si hombre hasta la entradita tiene ahí barran chula chula su artes marciales tienen que ser más guapas por rato por rato por rato por rato poquita van a ver aquí entonces miran otro no este bien donde hay casita si vos donde están los limpios así llegamos a nuestro destino salimos de gran chula allá estamos voy a enfocármelo allá donde están los pejucos estamos nosotros hasta más para allá espérenlo bueno pues me voy a hasta acá el video de hoy espérenle que ustedes lo veremos el próximo video y todo chula chula